La cama de níquel Cuando te llevaba aquel café, traiga fresas con nata decía Y soberbio te miraba, mientras el otro se giraba haciendo muecas Mofándose de mí Aquella foto que llevaba siempre encima, antes que un cajón la guardase y desluciese Supe así de tu muerte, y recordé cada riso, y en tu semblante la suerte Mi memoria saca fuera recuerdos de un sombrero, sin que yo pueda elegir los que quiero He tenido alegrías a veces, nos dormíamos los tres Y oh tu madre y tú en la misma cama, cuanta inocencia, que santa trinidad Era un gesto de afecto y de respeto, oh memoria porque me engañas Porque como si fuese viento, me echas este polvo así a mis ojos Acariciaba tus rodillas, y tu corazón rea satisfecho He tenido alegría, sí Te recuerdo así, mi pobre Julia, clara y risueña Impaciente me esperaba la vida Y el viento muy leve de mañana Se llevaba cada cosa Tenía diecisiete años Impaciente me esperaba la vida Y el viento muy leve de mañana Se llevaba cada cosa Tenía diecisiete años News Alexandra A causa de salud A causa de salud Ele A causa de salud A causa de salud Laнопómica